Música Estamos en el bar Mood, zona de encuentro y a escasos metros del congreso y estamos con Susy Shock para que nos cuente algo de su enorme tarea Muchas gracias por atendernos Muchas gracias a vos, a todos y todas que vienen para rescatar este momento así que agradecida Hablábamos un poco fuera de cámara la primera pregunta te había inquietado con mucha razón y de todos modos me gustaría que sobrevueles otra vez esa respuesta La pregunta era, ¿cómo nace Susy Shock? y que nos cuentes tu historia de ese nombre, de esa marca En general, digamos, lo que se tiene de las personas trans y hablo personas trans porque habemos varones y mujeres trans o femenidades y masculinidades trans como que hay un día fundante donde una se levanta y hace como la inauguración de la autopercepción de cara a la sociedad generalmente en eventos por ahí más familiares, más íntimos que son relatos de esta oralidad que tenemos nosotras porque no hay mucho escrito hay una oralidad que nos vamos pasando en mi caso, porque es un caso como atípico de las personas trans yo no he tenido un día fundante, no me he levantado y dije hoy soy Susy Shock sino es una construcción a partir de un gran privilegio que he tenido yo y que no tiene la mayoría de mis compañeras que es la contención familiar, la posibilidad de, no solamente que no te echen de tu casa por tus autopercepciones, sino claramente que te protejan, que te contengan y que abracen eso que va siendo ese proceso, ¿no? entonces a partir de eso yo he podido ir siendo un devenir en donde todo eso que he sido no lo he abandonado para sumar entonces a veces esas historias fundantes tienen que ver con cerrar ciclos de violencia yo no quiero ser ese niñito que he sido porque ese niñito ha sido lastimado porque esa niñita que quiero ser no la dejan ser entonces detrás de esa pregunta del nombre hay infinidades de cuestiones, de historias y de dolor y sobre todo una interpelación a esa primer familia heterosexual que es papá y mamá y todo ese contexto que hay alrededor de papá y mamá que es el primer lugar de violencia que tiene una persona trans ahora yo aparte soy artista que es un mundo que tiene muchos rollos pero si hay algo que no tiene es prejuicios a lo distinto a veces es más, abraza mucho más las diferencias pero después, bueno, ya políticamente a veces me pongo como medio impaciente cuando me preguntan que tengo que estar explicando por qué eso es yo porque digo, a Norma Leandro no le preguntan eso, ¿me entendés? digo, a Liliana Herrero si la tiene que entrevistar le entrevistan sobre su obra y no le preguntan y entonces de alguna manera tiene que ver con esa connotación que sigue pesando no soy una persona trans y tengo que estar dando explicación de eso está bien porque estamos en un momento de diálogo entonces me permito tener la apertura de seguir respondiendo pero la verdad que en realidad lo que la gente cuando piensa de una persona trans de una travesti, de una chica trans puntual tiene que ver con un imaginario de ese lugar único donde podemos estar, ese espacio que nos deja la sociedad que es la prostitución, la noche, ¿no? quizás el arte, un poquitito y el show, ¿no? más que el arte, a veces más el show que el arte después vamos a volver sobre esta esta especie de categorización o diferencia que marcaste que me resulta sumamente interesante entre arte y espectáculo, ¿no? pero voy a volver a la guía y de tu abordaje a distintas disciplinas todas con pasión, todas de poner el cuerpo se puede pensar o se desprende que tenés una gran confianza en el arte ¿es así? digamos, abre base en eso yo no sé qué sería sin arte seguramente sin ese papá y esa mamá hubiese tenido seguramente el destino de cualquiera de mis compañeras y hermanas que se están en la calle que tener que prostituirme para poder subsistir ni más ni menos a mí ese viejo y esa vieja que me han dado un libro a mí, a mi hermano y a mi hermana también, digo, ¿no? y el sentido absoluto de libertad y una gran autoestima que significa que te abracen con lo que sos me trajo pegadito el conocimiento del arte laburantes ambos obreros pero con una gran impresión de que había que llenar de arte la casa de libros la casa entonces entrar al mundo del arte a mí me dio me reafirmó esa autoestima y me dio como un poder yo en el secundario que es un lugar como bastante conflictivo para las personas para el mariconcito que podemos ser para el barrito diferente para cualquier diferente es muy difícil y yo tengo 47 años imagínate en la década en que yo hice el secundario a mí me dio mucho poder ser quien estudiaba teatro y hacía teatro el arte me dio un sentido aparte político de lo grupal yo soy un ser absolutamente político precisamente por ese teatro independiente que yo he hecho porque he hecho un teatro independiente sobre todo con esos soñadores que se la pasaban ensayando todo un año pensando que con esa obra iban a cambiar el mundo nada más romántico y precioso que ser una niñita ¿entendés? abrazada por esos ideales a esa edad me parece como 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 imborrable y me marcó a mí esa idea de del compromiso y de ¿por qué estoy arriba de un escenario? ¿por qué digo lo que digo? y de saber laburar con otros y con otras pueden gritarme mucho tanto que ardan orejones pero para callarme van a sudar a montones vidalita, vidalita contra machitos cabrones la soledad es cosa rara con tanta gente tan sola la soledad es cosa rara con tanta gente tan sola si los solos se juntaran la soledad queda sola ¿entendés el arte como una militancia? como una forma de vida? ¿o como qué cosa? yo creo que no hay arte que no sea político a veces se explica o se intenta definir como que hubiera un arte político y otro no y el arte aunque esté cantándole al amor romántico es una postura política digo no necesariamente hablar de los conflictos de la guerra de meternos contra la derecha en una canción significa una canción política o un arte político abonar discursos que son de derecha es una acción absolutamente política que por ahí puede estar disfrazada de yo no me meto en política no me interesa la política yo solo hablo de la vida digo abonar una idea de familia una idea de un amor romántico es una idea política ¿no? bastante atroz inclusive me parece que abonar esa naturalización de seguir abonando de un modo de ser varón de un modo de ser mujer que la mujer tiene una sensibilidad tal porque es mujer y que el hombre debería ocupar algo porque son las canciones y el arte no es inocente claro tantísimas canciones de amor romántica en realidad no son más que un panfleto del capitalismo de ese concepto de familia de la humanidad abonado una idea desde los pintores que se han ocupado de poner gráficamente la idea del diablo del infierno y de la culpa de ahí para abajo todo ni varón ni mujer decís ¿cuál sería el interés del membrete? ¿hay allí una forma de abolir libertad? ¿cómo se construye esta identidad hoy? yo entiendo que si hay un corset que significa precisamente un modo que nos hace mal y no hablo ahí de las personas trans nada más yo creo que ser este tipo de varón y este tipo de mujer les hace mucho mal a toda la humanidad porque no permite explorar las propias capacidades y las propias creatividades de ser ese varón y esa mujer que quiero ser pero me parece que en algún punto hablando de Marlene Guayar o de lo que dice Marlene Guayar la amiga activista si somos el primer objeto de arte a crear debemos decidir que no somos entonces no somos ese varón y esa mujer que nos mandan que tenemos que ser y no somos esos modelos que tienen aparte de nombre y apellido y si yo salgo de una masculinidad o de un varón en el que he nacido para transitar a una feminidad que voy eligiendo no quiero ser la feminidad que significa Mirta Legrán ni Margaret Thatcher ni Valeria Massa ni todos esos modelos que en todo caso abonan y siguen abonando una idea de mujer y de varón y de familia que es la que expulsa lo distinto porque cuando pensamos en las personas trans sobre todo las imaginamos adultas paradas en una calle si prostitución sí si prostitución no y hay un montón de debates alrededor de nosotras pero nadie nos piensa niñas y niños huyendo de la violencia de un tipo de hogar que responde a un tipo de modelo y a un tipo de régimen normativo violento que se escribe ese cuento bien grande bien tibio que nos arme un paisaje de un mundo más digno chiquito chiquita chiquito chiquita 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 yo lo digo desde otro lado nosotros y nosotras como movimiento activista argentino herederos y herederas de una gran tradición de activismo argentino hemos hecho todos los movimientos sísmicos posibles para que en todo caso el resto de la sociedad empezara a mirarnos de otra manera no es al revés no es que la sociedad de repente empezó a decir ay ahora estoy más abierta y yo respeto la diferencia no porque nosotros pusimos voz porque nosotras estamos presentes discutiendo discursos en el arte pero también en la academia parándonos a pedir derechos armar leyes pero también teniendo una presencia una visibilidad cuando es un mundo el que te quiere invisibilizar eso genera movimiento eso genera que quienes no te veían te ven y a partir de ahí también empiezan a tener otra noción de lo que sería ser una persona trans más hacer los modelos hegemónicos que también este sistema pone ¿no? porque entre Florencia de la B y Zulma Lobato en el medio pareciera que no habíamos otras posibilidades de feminidades trans trabas ¿no? somos solamente esos dos modelos y eso está instalado en el imaginario de la gente que tiene en todo caso en esos dos modelos de personas trans ni más ni menos que la idea de que así se debe ser y que no hay otra posibilidad de ser entonces nos estamos por interpelar esa interpelación genera movimientos sí o sí digo no es que les quiera sacar a la heterosexualidad que esté más abierta quiero decir que ha respondido también a un movimiento sísmico amoroso y potente el propio colectivo que al visibilizarse mueve claramente hoy al principio mencionaste una diferencia entre arte y espectáculo y show sí y show bueno la idea ¿no? la cultura como espectáculo y la idea de una construcción con un anclaje un poco más más profundo ¿podrías dibujarnos un poquito más esa? claro porque yo creo que ahí es el lugar que el sistema nos va dejando sobre todo a las personas trans y a las feminidades trans y travestis principalmente que es la idea de que vamos a hacer show y ese show siempre tiene que ver con algo foráneo ¿no? como bueno antes era Marilyn Monroe cuando éramos chicas ahora será Beyond no sé digo siempre estamos Madonna estamos como en esos modelos que nos hacen como igual a todos y todas en el planeta digo no me da la sensación cuando viajo que lo he vuelto a ver y que que hay algo de la colonización que hay detrás de eso cuando elegimos esos modelos a repetir ¿no? sobre todo no porque todo el mundo tenga que cantar coplas ni hacer folclore pero cuando yo me pongo a hablar con mis amigas mis hermanas mis compañeras siempre aparece una copla siempre aparece lo sudaca no está Marilyn Monroe siempre aparece una abuela salteña una mamá tucumana cujeña que acunó o esos recuerdos a veces borroneados pero de una copla de una zamba de algo que tenga que ver con las raíces porque cuando venimos a esta ciudad tenemos que ser esas Marilyn Monroe para entrar en ese mercado de prostitución que es el único mercado que nos dejan entonces abonamos una idea que sigue siendo la idea que ese otro tiene ¿no? cuando se enfrenta a una chica trans una chica travesti entonces yo digo eso del show porque también es una zona como de frivolidad y de que solo nos quieren dejar pero hay artistas maravillosas travestis en la Argentina actrices escritoras digo hay toda una generación que está poniendo su propia voz sobre todo en esta autoestima de buscar lo hondo que ser la traba y la trans de acá de esta zona del mundo yo quiero reivindicar eso también ¿qué soy? ¿importa? siempre hay alguien que lo pregunta esas noches de arte luminoso donde el límite del escenario se va haciendo tan finito soy arte digo mientras revoleo las caderas y me pierdo entre la gente y su humo cigarro y su brillo sin estrellas y su hambre de ser travesti outlet bizarría del ángel o el cometa que viene a despabilarte el rato que estemos el rato que nos toca en suerte transitar hay máquinas machines que nos abruan algunas hasta suplantan el hambre del amor el olor del amor el color del amor el dolor del amor y yo no quiero eso se me salió un taco se me corrió el rimel se me atascó la voz pero nunca el sueño pajarito de Bonnevut en paternal cada noche bizarra crecemos y no importa qué somos si alcanzamos a poder serlo el resto es máquina y yo no 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 ¡Gracias!